¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los grandes enigmas del mundo. En 1963, los Estados Unidos y la comunidad internacional quedaron en estado de shock. John F. Kennedy muere, después de haber sido alcanzado en el cuello y en la cabeza por balas asesinas. ¿Quién podría desear la muerte del más joven de los presidentes de este país? ¿Aquel que después de tres años había sabido encarnar también el sueño americano? Recordemos cómo fueron los hechos aquel día en Dallas, Texas. 22 de noviembre de 1963, 12.30 horas del centro. El presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, desencadenando una conmoción a nivel mundial. Apenas una hora y 15 minutos después de los disparos, la policía arresta a Lee Harvey Oswald, un oscuro empleado a cargo de los pedidos del almacén de libros escolares de Texas, ex marino y presuntamente marxista y simpatizante de Cuba, casado con una soviética investigada por el FBI. En aquellos momentos, la historia de los Estados Unidos y el mundo dio un cambio brusco al conocerse la muerte del presidente. Yo personalmente no pienso que Oswald fue realmente un franco tirador, probablemente estuvo integrado al grupo en general y fue usado como conejillo. Pienso que estaba comiendo en el momento y no creo que estuviera en el sexto piso. La información de aquella época dice que Oswald disparó tres veces en seis segundos con un rifle manual con el que mató a Kennedy e hirió al gobernador de Texas. Dos días más tarde, Oswald, cuya declaración dice que era un chivo expiatorio, es asesinado por Jack Ruby, personaje vinculado a la mafia y también años antes al congresista republicano Richard Nixon. Ruby dice haber hecho justicia. Estas son escenas de una rara película nunca antes mostrada que podría ofrecer importantes evidencias sobre una posible conspiración. Patsy Paschal apareció en la revista Live de noviembre de 1967 con un cuadro de su filme. Muchas personas no comprenden, incluyéndome yo mismo, que ella tenía la ventana abierta de la corte y pudo escuchar disparos y mencionó a su compañera Jolie Isom de que alguien había detonado petardos y ambas vieron cómo salir de la zona de los arbustos. Muchas personas piensan que el disparo fatal vino de la cerca. Hubo un policía Bobby Hargass, quien viajaba hacia la parte izquierda posterior del automóvil presidencial y recibió fragmentos de tal forma que pensó que había recibido un disparo de escopeta viniendo de esa dirección. ¿Quiénes habrían estado atrás del cuarto asesinato de un presidente de los Estados Unidos y el primero en la era nuclear? ¿Fue una conspiración militar? ¿El vicepresidente Lyndon Johnson sabía lo que se tramaba? ¿Fidel Castro sabía de la conspiración? ¿Estuvo involucrada la policía secreta de la Unión Soviética? ¿O se trataba de un juego de poder interno? ¿Fue la CIA que liquidó a Kennedy porque éste quería disolverla? ¿O habría sido condenado por la mafia? Porque para nadie era un secreto que Kennedy era opositor al crimen organizado. Aquí tenemos el único documento de todas las películas tomadas ese día que todavía está censurado hasta la fecha. Estamos trabajando con un hombre en Washington para que esta información sea dada a conocer. Pero otra vez, lógicamente, tenemos que decir si no existe nada en el filme que es de importancia o si hay alguna discrepancia con el primer reporte oficial de que Lee Harvey Oswald actuó solo. ¿Por qué este documento está censurado y por qué esta información está siendo ocultada del público? Muchos años después, desde el día que mataron a Kennedy, los testigos están sospechosamente muertos y las esperanzas de aclarar este asesinato nos llevan quizás hasta el 2039, año en que serán desclasificados los documentos de esta investigación. El asesinato del presidente Kennedy trajo miles de explicaciones y sospechas. ¿Existió realmente la posibilidad de un complot? Solo el tiempo lo dirá. Entre los grandes enigmas del mundo existen diversas versiones sobre las vírgenes que lloran. Unos lo aceptan y otros guardan distancia. Esta es la historia de la virgen que llegó a Roma desde un santuario croata. Esta casa está ubicada a 80 kilómetros de Roma en Italia. Hasta aquí, llegaron hace algunos años una cantidad considerable de personas para ver a la virgen que llora. Virgen que había sido traída desde la antigua Yugoslavia por el reverendo Pablo Martín. A la vista era evidentemente sangre, a la vista. Ahora, ¿qué tipo de sangre? Yo no puedo decirlo. La sangre de la virgen que llora fue sometida a un examen en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad. de Melli de Roma. Estoy impresionado porque estas cosas han sucedido en una zona de Civitavecchia muy conocida. Al menos, muy conocida para nosotros. Una tierra de magia, de formas de magia negra, de ocultismo. Por no hablar de otras cosas, de misas negras y sectas satánicas. A pesar de las controversias que causan este tipo de fenómenos o milagros, como quieran llamarlo, existe una gran afluencia de personas en peregrinaciones a los once lugares que hay en el mundo donde existen las vírgenes que lloran, convirtiéndose en otro de los grandes enigmas de nuestro planeta. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos... Yo diría que era más que miedo, terror, porque algo es diferente al ser humano. Manuel Rodríguez asegura haber sido secuestrado por seres extraterrestres. En ese secuestro, recibió el implante de una materia en su cuerpo. Será una historia fascinante. Y más adelante... Mucha gente va oculta, mucha gente de clase acomodada. El primer capítulo de la serie Santería, junto a los orillas. Ya volvemos. Hablar sobre la entidad o vigencia histórica del fenómeno ovni es hacer también un recuento de lo que ha sido la experiencia de muchas personas. A continuación, un avance de lo que ha sido este fenómeno a lo largo de nuestra historia. Desde tiempos muy remotos, en casi todas las culturas, las tradiciones, escrituras y piezas pictóricas aluden a seres sobrenaturales ataviados con extrañas ropas y viajando en pájaros de fuego. Esta historia está fuertemente rayada en el inconsciente colectivo de la humanidad. Para algunos son mitos y leyendas. Para otros, la prueba irrefutable de seres provenientes de otras galaxias que han estado acompañando el desarrollo del hombre. Desde la antigüedad hasta nuestros días, numerosas sociedades secretas dicen poseer conocimientos legados por otras civilizaciones más avanzadas. Al respecto, hay declaraciones contundentes sobre el rol de los gobiernos como el que hace este físico norteamericano. Dice este físico que las autoridades de más alto nivel encubren evidencias, incluso fotografías, que probarían la hipótesis de la existencia de extraterrestres. Y en la población, hay gente que opina lo mismo a la pregunta del por qué cree que existen otros mundos. Porque creo que no estamos solos en el universo y creo que existen otros seres. Mire, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Yo creo que todo es posible. Inclusive, hay gente que se aventura a señalar de cómo lucen. Bastante altos, delgaditos, una cabeza un poco extraña, a lo mejor seis dedos en la mano, algo así. Una encuesta reciente indica que el 71% de los estadounidenses cree que el gobierno sabe más de los ovnis de lo que admite conocer. El mes pasado, la Fuerza Aérea dijo que el impacto que muchos vieron en 1947 correspondió en realidad a muñecos que llevaban estos gigantescos globos. Según la Fuerza Aérea, no se trató de platos voladores dirigidos por seres de otro planeta, sino de pruebas realizadas por terrícolas. El coronel Hintz declaró que allí termina todo el asunto. El tema de los extraterrestres se ha propalado rápidamente, al punto que ya existen un sinnúmero de revistas y diversas agrupaciones y hasta sextas. Existirán razas alienígenas que protegen y custodian a la humanidad. Los visitantes estarán entre nosotros. Si usted ha tenido alguna experiencia al respecto y quiere compartirla con nuestro programa, no dude en comunicarse a nuestra dirección electrónica, www.mundostelevision.com. Una previa verificación del caso por nuestro equipo lo calificará para ser difundido en el programa. Y a propósito de historias que tienen que ver con los ovnis, aquí les presentamos una de ellas ocurrida en la ciudad de Nueva York en el año 1977. Veamos. Manuel Rodríguez es de origen dominicano. Allá por el año 1977, cuando tenía 26 años de edad y viviendo en Nueva York, tuvo su primera experiencia con las entidades extraterrestres. Yo recuerdo que las primeras ocasiones, quizá dos, yo la peleaba como si fuera siendo de la cruz y se iba. Pero según iba pasando el tiempo, esa niña fuerza volvió, que ya no era la presencia de la mujer sino la fuerza. Hasta que mi defensa no funcionó y me dio un puño acá abajo. Cuando eso sucedió, yo vi como que iba algo blanco por el lado de la cama, me pareció ser un perrito pequeño. La mujer que Manuel describe en su relato dice tener este aspecto. La forma como enfrentó esta tremenda experiencia se puede resumir en miedo por lo extraño que le estaba sucediendo. Yo diría que era más que miedo, terror. Porque es algo que es diferente al ser humano. Es como de otra dimensión. Es una fuerza, es una corriente. Inclusive la he tocado. Al tocarlo le da corriente. Desde entonces, han sido muchas las visitas que le llegaron. Incluso se suma a estas experiencias, sus viajes por los aires, por invitación de estos entes, hasta la conexión de cables para su estudio en una nave del espacio. La adopción es el elemento físico que físicamente se lleva a una persona en contra de su voluntad. Y el contacto ya viene siendo la parte de la transmisión de pensamiento psíquicamente. Eso era como la presión. Me dice, esa presencia era una figura también, yo la vi, pero también de aquí para abajo, en esa ocasión. A la misma vez que me estaba entrando eso, que a mí me dice tres ocasiones en inglés, me dice, te gris, te gris, te gris. A la misma vez que hacían eso. En ese estado, en ese contacto, en ese secuestro, recibió el implante de una materia en su cuerpo. O sea, el implante, según los ufólogos, son pequeños microchips que se insertan en el cuerpo de la persona. En agosto 19 de 1995, varios supuestos implantes fueron quirúrgicamente extraídos de dos posibles abducciones que había estado trabajando el doctor Derr Zins. En mi opinión, yo pensé que era una aguja que al romperse había migrado y eso era probablemente todo. Luego me mostraron los reportes médicos que indicaban que el objeto había sido quirúrgicamente insertado en una cirugía previa. La posibilidad de que estas versiones tengan cierto grado de veracidad se dan al conocer noticias como la fabricación del llamado Digital Angel, un dispositivo implantable del tamaño de una moneda de 10 centavos. Mi punto de vista es que esta tecnología de implante humana se ha venido usando desde hace algún tiempo. Existen más de 500.000 documentos sobre la tecnología del implante. Se han encontrado todo tipo de implantes grandes y pequeños. Algunos son tan pequeños que literalmente pueden ser adheridos a una célula individual. Hay preocupación por la similitud que hay entre los implantes y los casos de posibles abducciones como el de Manuel Rodríguez y los que se están desarrollando por nuestra tecnología. ¿Coincidencias? Debemos de estar preparados para el futuro donde a decir de los especialistas tendremos que enfrentarnos al microchips para los humanos. Es muy posible que esto esté a la vuelta de la esquina. Yo tengo la creencia que parte de todos ellos son de aquí de la Tierra y otra parte posiblemente vengan de otro planeta. En el próximo programa de Grandes Enigmas del Mundo 21 de junio del 2000 se logra descifrar el mapa del genoma humano. Este proyecto es considerado tan impresionante y comparable solo con la bomba atómica o el viaje a la luna. ¿Cuáles son los misterios que trae este descubrimiento? Y más adelante en el programa de hoy El inicio de la serie Santería justo a los orillas Y en unos instantes regresamos. El sistema de creencias afrocubanas surge como el producto del sincretismo de las formas religiosas africanas y católicas. Todo esto comenzó hace 300 años. Esta es la primera parte de la serie Santería junto a los orillas. La Santería no es brujería espiritismo o vudú. La Santería es una religión con raíces milenarias que arribó al nuevo mundo a través de los esclavos africanos que llegaron vía Cuba. La Santería es el producto del sincretismo espontáneo de prácticas y creencias africanas de raíz fundamentalmente yoruba con las católicas. En Cuba hay un dicho que dice el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. ¿No me entiendes? Y entonces se cree en eso. Durante este proceso cultural las formas religiosas africanas se proyectaron más fuertemente que las cristianas llegando a formarse la base de un nuevo sistema religioso. Hace tiempo que la Santería dejó de ser un patrimonio de origen cubano. No hay experiencia más bonita que la de consultar. ¿Por qué? Porque tú puedes ver le da seguimiento a las personas de acuerdo a lo que el santo te dice que tú hagas o que la persona hagas y tú ves cómo prospera. A estas consultas con los santeros en general llegan todo tipo de clientes. Lo cómico de la situación es que mucha gente va oculta. Mucha gente de clase acomodada de buen dinero oficiales de gobierno. Estas creencias se acentúan aún más en momentos de crisis por las que atraviesan las diferentes sociedades recurriendo a la santería en busca de respuestas rápidas. Y acuden a este tipo de religiones que le ponen a su servicio a unas deidades que le dan el apoyo incondicional ¿verdad? Para aliviar con los problemas materiales de la vida. La santería es la religión mayoritaria en Cuba. Cuenta con un gran número de adeptos dentro y fuera de la isla con un culto muy rico y variado y con un cuerpo de sacerdotes vasto y entrenado. Quien me viene a ver a mí viene a ver a Orula que Orula es el que tiene la capacidad de poderle transmitir todo lo que esa persona viene a buscar esta casa. Una parte esencial de la santería son los sacrificios de animales. Esta práctica precisamente es lo que les ha acarreado a sus practicantes diversos inconvenientes. Uno de ellos fue lo sucedido en los Estados Unidos donde el asunto incluso llegó a los tribunales. Los nueve jueces aprobaron estuvieron de acuerdo a nuestro favor de que sí están imprimiendo nuestro derecho constitucional. Hoy en día los sacrificios de animales son legales en este país. Sería anticonstitucional no permitir que alguien no practicara su religión libremente. Teniendo en cuenta que la religión de por sí es afecta a controversias, sus formas culturales pudieron sobrevivir en un ambiente ajeno y en muchos casos hostil. En el próximo programa conoceremos la expansión que ha tenido esta religión en los Estados Unidos y en otros países. Ahora veamos qué tenemos para ustedes en nuestra próxima edición. Una hacienda llamada San Ignacio en la Argentina se convierte en uno de los lugares más concurridos por la policía y la prensa. Se encontró una carta dirigida al señor juez local donde le hacía saber su decisión de quitarse la vida. Se había producido un suicidio. Murió inocente. Técnicamente la justicia no lo justa. Se había suicidado el hombre más poderoso y el más buscado. Su nombre Alfredo Enrique Llabrán. Se mató, lo mataron o aún vive. Nuevo México El 3 de julio de 1947 un objeto desconocido explota produciendo extraños escombros. Bien, eso está andando ese hombre, está amarillo. Eso está. ¿Qué sucedió en Roswell? ¿Fue realmente una conspiración del gobierno americano? Ya volvemos. Queremos leer algunas cartas que llegaron hasta nosotros mediante nuestra dirección electrónica. www.mundostelevisión.com La primera viene de Cali, Colombia, de Marisol Aguirre. Ella pregunta, ¿hay posibilidad que la tierra sea hueca en el centro? La posibilidad de que la tierra sea hueca, que se puede entrar en ella a través de los polos norte y sur y que civilizaciones secretas florezcan en su interior ha sido uno de los enigmas que han merecido mucha atención. Unas fotos tomadas por un satélite demostraban un posible agujero en el polo norte, pero hasta ahora no hay ninguna pronunciación oficial de los investigadores. La siguiente pregunta viene de Rosario, Argentina, de Carlos Santos y él dice, ¿será posible abordar el tema sobre los misterios de las pirámides de Egipto? Tenlo por seguro, Carlos, que ese será uno de los temas que abordaremos en breve por su alto índice de misterio. Gracias por todo. En el próximo programa volveremos con más misterios que merezcan nuestra atención y que estén considerados dentro de los grandes enigmas del mundo. Hasta pronto.